Hey yo, músico, indio mar, dosis, dosis Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro le disparo No pidas que le baje y yo no paro, soy único y yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro le disparo No pidas que le baje y yo no paro, soy único y yo nunca me comparo Yo es que voto fuego como un lighter pero no para las peleas ya no hago Street Fighter Yo no piso solo, solo también piso Viper Sigan tirándome agua en los cristales que prendí los Wiper Swipe, dale Swipe Up, para que oigan la ropa Para dejarme corriendo el punto 20 y la derrobo Cristo un día me tocó, con su plan me colocó Dijo que yo no tenía compi, no se equivocó Ok, préndeme el autotune Cristo es mi amparo, yo nunca lo niego Saco mis pecados, todo se lo veo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro le disparo No pidas que le baje y yo no paro, soy único y yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro le disparo No pidas que le baje y yo no paro, soy único y yo nunca me comparo Me he visto caro sin billete, me salvó ya no necesito grillete Me sentó en la mesa me ofreció filete, renovó mi vida llámame malvete Si buscáis cursos pa' pequear, andamos por las aguas y tirucay De evacuaciones al pecado y de bai, mi fe es tan alta como la torre que hay en Dubai Y préstame la auto tú Cristo es mi amor, yo nunca lo niego, saco mis pecados, todo se lo debo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro le disparo No pidas que le baje y yo no paro, soy único y yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro le disparo No pidas que le baje y yo no paro, soy único y yo nunca me comparo Indio Amar, Músico, Dossi, Dossi, Dossi Resonante Beats Escupo fuego pero no disparo, soy único y no paro, soy único y ya